Actores que son todo unos cerebritos, conozca a estas estrellas coreanas que no solo están bendecidas con una buena apariencia y talento, sino también con niveles de coeficiente intelectual en más altos que el promedio. Ya lo tienen todo, apariencia, talento, fama, riqueza, influencia y una popularidad increíble. Y aunque a primera vista puede parecer que los artistas no necesitan tener el coeficiente intelectual de digamos inventores o empresarios, un actor o una actriz inteligente puede analizar mejor los guiones y los personajes y aportar esa genialidad a las actuaciones, así como navegar astutamente por las difíciles aguas de la celebridad. Por eso en el video de hoy hablaremos de estrellas coreanas que han elegido entretenernos y bendecirnos con sus mentes maravillosas. Número 1. Chao Noo. Estamos bastante seguros de que Chao Noo es perfecto. Tiene efectos visuales impresionantes, habilidades de ídolo de categoría A, habilidades de actuación sobresalientes y aparentemente un registro de estudiante perfecto también. En un programa de variedades coreano donde apareció la estrella de True Beauty se reveló que Noo ha sido un as en la escuela desde que era un estudiante de primaria. Su boleta de calificaciones presume de tener altas calificaciones y un dato curioso sobre él es que fue a Filipinas a estudiar inglés por lo que lo habla muy bien. Pero las cosas no se detienen allí. Egunu se desempeñó como presidente de la escuela cuando estaba en sexto grado y fue el presidente de la clase durante años. Se dice que tiene un coeficiente intelectual de 142 y estaba en camino de convertirse en abogado o juez. Cuando abandonó la idea del derecho para ser cantante y actor. Número 2. Kim Tae Hee. Antes de que Kim Tae Hee fuera una gran estrella, en realidad era el amor de todos en la universidad. No solo fue adorada por su hermoso rostro, también es admirada por su inteligencia. La estrella de Hola a Dios Mamá estudió en la prestigiosa Universidad Nacional de Sebul, en el Departamento de Ciencias Naturales y los entonces populares estudios de indumentaria. Sabe que su examen de ingreso a la universidad la colocó entre el 1 y el 1.5% más alto de la nación. Según los expertos, en ingreso a la universidad en el momento en que Kim Tae Hee tomó el examen, la línea de corte para la Universidad de Seul era 10 puntos más alta y más de 380 puntos. Lo que significa que obtuvo una puntuación entre 385 y 390 de 400. Completamente impresionante. La hermosa mujer de 41 años lo tiene todo. Un esposo atractivo, dos hijas, una gran cantidad de éxitos dramáticos y una riqueza fabulosa, gracias a sus astutas inversiones en bienes raíces. Se ha informado que ella y Rain son la pareja de poder de bienes raíces de celebridades más rica de Corea, con propiedades por valor de 98 millones de dólares y un flujo interminable de ingresos por alquiler. Probablemente nunca tengan que volver a trabajar en el entretenimiento si no quieren, pero esperamos que lo sigan haciendo por muchos años. Número 3. Nan Ji Young. Esta hermosa actriz de sonrisa tierna comenzó su carrera como actriz infantil, pero pasó con éxito de ser una de las principales artistas infantiles de la industria a ser una protagonista aclamada. Ella estaba 100% comprometida en completar su educación, de hecho en realidad se tomó un tiempo para filmar a socio sospechoso, en ese entonces para volver a la escuela. La actriz comenzó la universidad en 2014 cuando obtuvo una admisión anticipada para asistir a la universidad de Sogan y se especializó en psicología. Cuando se le preguntó por qué le gustó estudiar, la actriz compartió en una entrevista lo siguiente. Siento que rodar dramas y películas es como hacer algo especial para mí, mientras que volver a la escuela es como volver a donde pertenezco. Número 4. In Shi Wang. El cantante y actor In Shi Wang, recordado por dramas como Runong o Summer Quiere Descansar, entre otros, siempre está atrayendo la atención no solo por su buena apariencia, sino también por su inteligencia. Se reveló como una persona bastante inteligente en una entrevista en el año 2014. Según De Lys, In Shi Wang fue admitido en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Busan, una universidad que ocupó el puesto número 15 en el ranking escolar de Corea. Debido a que el departamento en el que fue admitido In Shi Wang es un departamento central de la Universidad de Busan, requiere que los estudiantes se incluyan en el segundo nivel de aprobados en el examen de ingreso nacional. También se reveló que In Shi Wang acumuló un total de 450 puntos de 500 en el examen de ingreso, incluyéndolo en la lista de aprobados del examen que estaban en el 10% superior del ranking nacional. Número 5. Son Yun Ki. Son Yun Ki no es solo un rompecorazones o un actor extremadamente talentoso, de hecho, también es muy inteligente. Según algunas entrevistas, Yun Ki era un estudiante sobresaliente en la escuela secundaria. Luego pasó a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Sung Kyung Kwan. Se dice que pudo obtener un puntaje de 380 de 400 en el examen de ingreso a la universidad. También obtuvo puros sobresalientes en las diferentes materias en la escuela secundaria y algunas fuentes fijan su coeficiente intelectual en 140. Pero la verdadera prueba de su inteligencia es hacernos creer a todos que es un verdadero abogado de la mafia italo-coreana llamado Vincenzo. Un soldado que intenta salvar su país. Número 6. Ote Jong. Es capaz de regalarnos grandes interpretaciones como la que nos dio en Vincenzo y muchos dramas más. Y esto sucede porque en realidad es un genio. El actor y estrella del K-pop tiene un coeficiente intelectual de 130 y es un todoterreno. Cuando estaba en la escuela secundaria de Massachusetts, Tae Jong era miembro del club de ajedrez, del equipo de fútbol y de la Sociedad Nacional de Honor. Que significa que tiene destreza tanto académica como atlética. Continuó sus estudios en la Universidad de Dancook y luego asistió a la escuela de graduados de estudios internacionales de la Universidad de Corea. Donde se especializó en relaciones internacionales. De hablar coreano, japonés, inglés y un poco de español. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Déjanos saber lo que opinas en la sección de comentarios. Conoces otro artista que sea realmente inteligente. Gracias por ver. Chao.